Yo voy a comentarles el libro de una escritora que me sorprendió notablemente. Melina Zúñiga, hija de mi médico, el doctor Mauro Zúñiga. Esta chica es el primer libro que escribe y yo me quedé realmente sorprendida por la fluidez narrativa que tiene. Conforma los personajes de una manera como si fuera ya hubiera escrito. Por eso te dicen a veces que el escritor nace, pero yo digo nace y se hace. Tú naces con el talento, pero lo tienes que ir cultivando a través del estudio de la creación literaria, ya sea autoformación o talleres. Esta chica la cuenta, miren, yo no soy mucho de la literatura fantástica, pero nos cuenta una literatura fantástica. Los misterios de los rachados. Y en ningún momento pierde el ritmo, a pesar de que son, creo que 237, casi 250 páginas. Tiene ritmo, maneja muy bien los personajes, la fluidez narrativa y atrapa al lector. Eso es sorprendente, porque recuerden que escribir se aprende escribiendo. Pero hay personas que ya tienen esa facultad. Yo creo que también están los genes. Recuerden que el papá es escritor y muy bueno. Yo quería comentarles ese libro para ponderar a esta chica joven que hace su primer libro y narra como si en vidas pasadas hubiera sido escritora. Muchas gracias. Ese era el comentario que les quería hacer.